abrimos señoras y señores la tertulia de este viernes que es 24 de abril del año 2020 tertulia a distancia tertulia en régimen domiciliario así que los veo los escucho no los tengo acá es un gusto saludar a alejandro abal buen día buen día miliano buen día compañeros fernando fernando butasón y buen día buenos días para todos y juan grompone buen día buen día todo bien cómo la llevan ahora vamos a hablar de eso de cómo la llevan en esta semana la sexta de emergencia sanitaria por el coronavirus covid-19 el gobierno se ha mostrado dispuesto a habilitar la renovación de algunas actividades bajo ciertas condiciones de seguridad desde el punto de vista de la higiene el lunes ustedes recordarán varios ministros se mostraron molestos porque notaron un afloje de la población durante sábado y domingo sin embargo el poder ejecutivo no tiene prevista ninguna otra medida que no sea apelar a la responsabilidad ciudadana frente al covid-19 la higiene de manos el uso de tapabocas el distanciamiento físico dijo por ejemplo el secretario de la presidencia álvaro delgado en búsqueda ayer el miércoles en conferencia de prensa el presidente la calle poe sostuvo que la vuelta a clases voluntaria en algunas escuelas rurales fue una señal de esperanza para ir transitando rumbo a lo que él llamó la nueva normalidad agregó que este retorno a las aulas fue posible gracias a que los uruguayos han disfrutado de su libertad en forma responsable e instó a seguir ese camino pero llamó la atención que en ningún momento utilizó el eslogan quedate en casa con el que el gobierno venía insistiendo desde la declaratoria de emergencia el 13 de marzo por eso por cómo han transcurrido las cosas en estos últimos días por las resoluciones que se tomaron por los mensajes que han ido y venido hay dudas se han ido instalando dudas fernando en particular quería plantearlas de una cierta forma a ver fernando te escuchamos a ti si bueno básicamente yo este primero como introducción la pregunta que yo hacía un poco en broma un poco en serio era qué hacer qué hacer recordando el célebre folleto de vladimir y lich lenin y espero que los oídos de gonzalo y de alejandro no se escandalicen al nombrar a lenin en esta ilustre tertulia este y los de juan no los de la divina fernando la divina y lich uliano la verdad juan ahí que más conocido como no la pregunta de qué hacer está relacionada con con una preocupación que a mí me surgió cuando el presidente de la república dio a conocer el grupo de asesoramiento digamos que lo estaba acompañando y es una preocupación que está relacionada con la ausencia en ese grupo de digamos algún especialista algún experto algún estudioso más vinculado con las humanidades digamos un filósofo un sociólogo en fin este un historiador alguien que pudiera tener una mirada repito desde las humanidades no para el problema médico o sanitario del coronavirus sino para el problema global de la sociedad uruguaya y de la sociedad mundial por decirlo de alguna manera entonces hay estructuras de razonamiento muy poderosas desde las matemáticas que se pueden aplicar hay estructuras muy poderosas desde la infectología que se pueden aplicar desde lo sanitario pero también lo hay las hay herramientas muy poderosas por ejemplo desde la sociología entonces a mí me parece que una cosa que sería muy buena sería incorporar a esa digamos bueno que ahora me fui no sé si estoy al aire o no está así estás lo que pasa que me parece que gonzalo está haciendo cosas raras con su máquina este pero bueno sigo este entonces la pregunta primero me parece que sería adecuado que se pensara en la posibilidad de incorporar ese equipo que es muy sólido académicamente extraordinario algún integrante de la academia más relacionado con esas ciencias humanas como la sociología la ciencia política la historia etcétera porque porque bueno más que pensar en el día después o pensar en en la nueva normalidad yo creo que hay que pensar en en el futuro en un futuro que va a traer muchas cosas que hoy están como en en una nebulosa y yo preguntaba qué hacer bueno qué hacer con 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 la vida cotidiana qué hacer con la educación de los niños qué hacer con el relacionamiento de los nietos con los abuelos algo tan importante desde el punto de vista emocional y psicológico no sólo para los niños sino también para los abuelos qué hacer con las relaciones interpersonales no me refiero sólo a la amistad me refiero a la vida social las relaciones sociales que se establecen en ámbitos como el que tenemos nosotros en la tertulia que conversamos charlamos este nos miramos nosotros reímos y que de pronto se cortó y quedamos este a merced de un pedacito de una pantalla de laptop que nos muestra vagamente digamos entonces qué hacer con los ancianos pero no que hacer hoy que hacer en el futuro cómo atenderlos cómo atenderlos desde el punto de vista sanitario pero también desde el punto de vista emocional y social entonces esa gran cantidad de preguntas que hacer se van presentando día a día en la vida de la gente pero haber traducido simplificado fernando tú decís que está faltando un protocolo claro algo así no yo más que un protocolo creo que lo que está faltando es una reflexión clara que deberían brindar la obviamente el presidente de la república o las autoridades etcétera en cuanto a cuáles son los caminos que se pueden recorrer en esta nueva etapa de la vida de la sociedad que nos ha tocado vivir a partir de lo que planteó fernando quien toma la palabra quien quien sigue bueno este más que más que qué hacer me interesa hablar de qué estamos haciendo porque se ha dicho mucho que el mundo está detenido y esto no es cierto y quiero quiero replantearlo un poquito desde el punto de vista económico que qué está pasando en el mundo mientras en esta pandemia y hay estimaciones hay estimaciones que han hecho los organismos internacionales el banco mundial etcétera sobre cuánto se va a frenar la economía cuánto se va a frenar el producto bruto del mundial por la pandemia y las estimaciones están entre un 5 y un 10 por ciento un 7 5 y un 10 por ciento del producto bruto interno del del mundo y por lo tanto de los países no que aproximadamente se le se va a aplicar a cada país pero supongamos que esto es el resultado de un trimestre un trimestre de inactividad de sectores y esto quiere decir que hay entre un 20 por ciento y un 40 por ciento de menos de de actividad es decir tomamos un 30 por ciento es decir que hay un 70 por ciento de la actividad que es normal y hay un 30 por ciento que es la que está afectada por la pandemia para llegar a esas cifras que se están estimando y entonces de dónde está formado ese 70 por ciento que trabaja hoy está formado por empezar el sector salud que es posiblemente trabaja como siempre o tal vez un poco más y es el que se viene llevando todos los créditos todos los aplausos pero naturalmente ese no es el 70 por ciento es una fracción muy pequeña tenemos otros sectores mucho más importantes que están trabajando y que hay que tener en cuenta por empezar el sector primario es decir la el sector primario la producción de alimentos está trabajando los alimentos no faltan hay frutas hay verduras hay carne es decir los alimentos están y los consumimos todos los días y ese sector está funcionando casi completamente en segundo lugar para que los alimentos lleguen a nuestras casas todo el sector transporte está trabajando los alimentos llegan a las ciudades y la gente la gente que está que tiene que trabajar en otros sectores incluyendo el de la de la salud se tiene que transportar de modo que el transporte está funcionando en forma posiblemente limitada pero muy importante en tercer lugar los servicios nos estamos olvidando que hay agua corriente que sería de la de los servicios de salud sin el agua corriente que sería de los servicios de salud sin la electricidad la electricidad funciona que sería si los servicios sin los servicios de comunicaciones que estamos usando en este momento que han aumentado enormemente el uso en todo el planeta es decir los servicios públicos están funcionando y es un sector muy importante la economía además trabaja la policía el ejército los bomberos y hoy en este momento en nuestro país por ejemplo la construcción ha entrado a trabajar es decir que todo eso es lo que suma ese 70 por ciento que está trabajando con una cierta normalidad digamos por supuesto los más visibles son los sectores terciarios detenidos una parte del comercio los espectáculos el turismo la educación si todos servicios del sector terciario pero también hay servicios del sector terciario que están funcionando porque netflix continúa la radio y la televisión continúa el periodismo continúa entonces mi respuesta es que muy lejos de estar el mundo parado podemos decir que a lo sumo está el 70 por ciento parado y que lo que está pasando en este momento es que gradualmente está aumentando ese porcentaje digamos el quehacer si se quiere es cómo hacer para restituir ese 30 por ciento que en ese momento está determinado y que tal vez en los próximos dos o tres meses tiene que restaurarse casi a su totalidad esto es la consideración que yo quería hacer alejandro ahora levanta la mano alejandro val bien esto que tomó en cuenta todo lo que dice juan pero también quisiera referirme quizás más directamente a lo que decía fernando al principio lo que dice juan es cierto que no puedo discutirle nada lo que dijo quizás sólo de que los servicios de educación están paralizados porque en realidad tan sólo parcialmente paralizados pero bueno volviendo a lo de fernando yo voy a a a rafael rady que además ha sido entrevistado también acá y y la verdad es que él decía por lo menos tres cosas o yo extraje de lo que decía por lo menos tres cosas que me parece que vale la pena tenerlas presente primero que no estamos en la nueva normalidad o sea de momento esa nueva normalidad de la cual hemos empezado a hablar desde el gobierno y de todos los sectores de la sociedad en realidad todavía no existe la nueva normalidad lo que va a venir después ahora estamos simplemente en una transición y vamos a ver a dónde termina en segundo lugar se deducía a lo que decía él que todos nos vamos a infectar o por lo menos va a haber una infección masiva que nos va a incluir de alguna manera todo porque entre otras cosas el virus no se va a escapar del planeta va a seguir estando durante muchísimo tiempo puede ser que la vacuna influya si existe en algún momento más o menos razonable influya sobre esto de todos nos vamos a infectar y ojalá sea así pero pero no es lo que aparece rápidamente incluso los pronósticos por lo menos los últimos que que he oído es que en el uruguay la infección más masiva recién vendría para el mes de junio ni siquiera para el mes de mayo pero bueno y la tercera cuestión sobre la cual él se pronunció y que sí tiene que ver bastante directamente con lo que decía fernando es que él entiende y se supone que también paganín y cohen y bueno al fin que se que formalmente dirige ese equipo entienden que no es sólo la voz de la ciencia representada por un biólogo matemático y y este un gastroenterólogo la que debe estar diciendo lo que hay que hacer que eso es nada más que un pronunciamiento de la ciencia que debe ser tomado en cuenta por quienes si deben opinar sobre qué hacer y en ese sí quienes deben opinar según ellos tres o por lo menos eso dijo rade según ellos el conjunto del equipo científico en eso debe resolver y deben interesarse y deben opinar desde otros sectores dándole elementos para resolver a quienes en definitiva van a resolver y no exactamente de acuerdo no necesariamente de acuerdo a lo que dice la ciencia y esas otras voces son voces que provienen quizás de sectores como los que fernando decía que hay que prestar la atención no no da la impresión de que el equipo ese científico sienta que ellos son los poseedores de la verdad absoluta que debe ser seguida necesariamente por las políticas gubernamentales sí 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 en eso ha sido claro radi no este primero en cuanto a que el equipo asesor científico no está integrado por ellos tres nada más los tres nombres que que están al frente y que se han mencionado el equipo es más amplio está siendo reforzado con otras especialidades con otros nombres este pero además que ellos en definitiva son asesores punto asesores gonzalo te escuchamos a ti si me escuchan sí señor mira qué bien me ven también sí señor parece increíble pero sí sí porque ustedes se han estado moviendo mucho en esta tertulia bueno miren yo lamentablemente no pude escuchar bien la la intervención de de fernando pero hay algunas cosas que ya se han dicho muchas cosas que son ciertas y hay otras que no se han dicho primero es que si uno ve lo que está diciendo la organización mundial de la salud queda absolutamente claro de que todavía no hay una respuesta clara de cuál es la solución y cómo se va a salir de esta pandemia este no la hay este porque en eso la organización mundial de la salud es muy seria y antes de pronunciarse sobre una de estas posibles curas que hay este ayer el presidente trump habló de inyectar desinfectante a la gente están apareciendo locuras pero no hay una una real salida y a mí me parece que estuvo de eminentes científicos que ponían haber sido también de otra de otra profesión lo que hace fundamentalmente es asegurarle al presidente que las locuras los disparates las se filtran porque yo creo que esta gente muy muy seria podrían ser tres pueden ser más y estoy seguro que ellos mismos dicen que se están asesorando con otra gente ahora en realidad si uno ve las cifras mundiales en el uruguay esto es una nota de optimismo no nos está yendo nada mal este y yo creo que el problema no es ese juan dice que el 70 por ciento de la economía sigue funcionando y evidentemente nosotros estamos todos encerrados en casa y estamos obteniendo todos los servicios que necesitamos no no todos eso eso claramente no todos no todos pero digo estamos digo la gente está viviendo en sus casas los que sí ok la gente que está en condiciones este de pobreza o de indigencia evidentemente no lo están pero por esa gente se está haciendo un esfuerzo por tratar de llegar a ellos y por tratar de ayudarlos yo me refería a dos cosas primero primero que no todos pasan el confinamiento en las mismas condiciones a eso estabas aludiendo tú pero por otro lado que lo que pasa en el confinamiento no no acceden por más que quieran a todos los servicios que necesitan no claramente hay restricciones hay limitaciones a la actividad me corría me corría tenés razón no no todos la pasan exactamente la misma por supuesto que no eso es cierto este lo que sí yo me estaba refiriendo es que al no no tenemos una una salida clara nadie la tiene nadie sabe cuánto esto va a demorar y yo creo que aquí la venimos llevando bastante bien en el sentido de que sólo tenemos en este momento unos 200 infectados y unos 500 que se infectaron más 300 que se curaron más o menos hay unos 200 que están activos infectados es decir por el momento nosotros vamos bien no estamos encontrando ninguna solución porque solución por el momento no hay pero se la está llevando bien con estas medidas que se están practicando y se estás despacito tratando de abrir lo cual es medio peligroso pero hay que hacerlo y por qué hay que hacerlo y con esto termino porque yo creo que la pandemia está lo que más ha afectado es a nuestras libertades este y después tenemos que ver cómo en el nuevo escenario que se viene cómo recuperamos gradualmente esas libertades con la libertad de circulación la libertad de estar con gente la libertad de me imagino para la gente joven de estar con la gente de su edad y de relacionarse con la gente de su edad si tú no te puedes ni tocar este hay muchas cosas que esta pandemia nos ha coartado y tenemos que ver cómo podemos ir recuperando ese espacio después porque es muy es 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 muy autoritario esto de estar todos recluidos no eso es lo que quería decir tenemos que estar optimistas en el sentido de que solución no hay pero que aquí se están llevando las cosas en forma mucho mejor de lo que se está llevando en otros países y segundo empezamos a preocupar el día después este o la nueva situación como recuperamos las libertades que para que son fundamentales bueno desde la audiencia muchos mensajes por ejemplo mariana le aclara a juan que los veterinarios también están trabajando como que tu lista no fue completa supongo que no 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 tenías la pretensión de que fuera completa no juan tenés el micrófono cerrado una lista completa simplemente cuando me refería al sector de la salud y eso incluye naturalmente los veterinarios mira que astuto mira mira por dónde la sacó juan no y después hay cantidad de mensajes a propósito de del planteo del propio fernando no por ejemplo acá tengo a gabriel del parque rodó que dice fernando es algo iluso el presidente le dio explícitamente respuesta a eso que a él le preocupa el sociólogo entre comillas es él mismo con su método su ideología sus intereses y su programa ok que te parece este comentario fernando no 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 yo creo que no es así este yo no no soy iluso simplemente soy este este muy respetuoso yo creo que el presidente de la república ha manejado hasta ahora adecuadamente la emergencia surgida de esa especie de bomba que le estalló en la cara apenas asumir el gobierno este pero me alegra que estemos casi todos de acuerdo en que después de esto viene otra cosa y que para esa cosa no hay demasiada claridad en cuáles y cómo deben plantearse los pasos a seguir es decir la recuperación de las libertades que plantea gonzalo que a mí me parece extraordinariamente importante yo creo que debería ser precedida de una especie de reflexión de la sociedad así como se ha hecho con respecto a la solidaridad y a la la ayuda con la gente que está la está pasando peor también debería hacerse con ese tipo de cosas es decir yo lo que yo planteo es qué hacer no es que hacer con la epidemia con la pandemia no es que hacer con los test no es que hacer con los enfermos lo que estoy planteando es qué hacer con el futuro de la sociedad que hacer dentro de un año dentro de un año y medio cuando la situación sea otra distinta con respecto a la enfermedad y sea otra distinta con respecto al tejido social gracias gonzalo no para decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice lo que dice fernando yo creo que esta pandemia uno de los aspectos positivos que puede tener no sólo para el uruguay también porque acá nos hemos dado cuenta exactamente de cuál es la realidad de muchos compatriotas que viven en condiciones muy paupérrimas y que eso es inaceptable en una democracia pero también para el mundo es decir estamos hablando de las cifras ahora de de esta pandemia no del coronavirus pero yo le recuerdo que en el mundo cada año mueren cuatrocientas mil personas por malaria sólo que esas cuatrocientas mil personas son justamente estos pobres que no cuentan es gente que no tiene voz pero mueren cuatrocientas mil que es más de lo que ha muerto hasta ahora claro que es en un año y la la pandemia esta lleva cuatro cinco meses pero es una cifra espantosa es una cifra inaceptable que se viene dando año tras año entonces yo estoy totalmente de acuerdo con fernando de que esto no sólo sobre el discurso de las libertades mencioné eso fernando porque ya lo otro se había mencionado pero yo creo que si nos tenemos que reposicionar con que qué tipo de sociedad tenemos y cuáles son las cosas cuáles son los derechos humanos incluidos derechos económicos y sociales mínimos que son que más abajo de eso es inaceptable y eso es una prioridad nacional no puede haber gente viviendo en condiciones de indigencia como las hay en nuestro país sin ni que hablar en el resto de américa latina si lo mira nada más que un brevísimo complemento a la idea de qué va a hacer o qué va a pasar o cómo vamos a cambiar cuando hablaban de las libertades yo me acordaba de las elecciones departamentales que son las próximas y entonces pensaba seguramente va a haber que cambiar la balota es decir nuestra credencial de papel por una dirección de correo electrónico que no debe ser demasiado complicado y que terminemos votando como se vota electrónicamente por ejemplo aclaro que para algunas comunicaciones oficiales con el poder judicial ya funcionan las direcciones de correo electrónico oficiales y seguras hace muchísimo tiempo no sería nada difícil que se terminara instrumentando esto y me lo imagino rápido porque si hay elecciones efectivamente en septiembre las elecciones de septiembre bueno por más que esté todo algo mejor de como está ahora en el sentido de la pandemia me parece muy difícil que puedan concretarse de la manera tradicional ya seguimos ya pasamos a otros temas salimos de la pandemia salimos del coronavirus en el segundo tramo de la tertulia de hoy